comunidad familia y escuela incluso antes de la pandemia la necesidad de vivir y permanecer en comunidad me ha parecido importante insustituible y encontrar una comunidad como la mía de la que hace días he querido contarles es gozo y tesoro sin intención de que suene poético ojalá escasa familia y escuela aquí nos hemos dispuesto a conectar e invitar a participar para ser constructivos aquí reconocemos los problemas sociales acompañamos sus luchas y entendemos que juntos es la única manera de encontrar soluciones posibles y duraderas sabemos que la infoxicación es un problema latente y queremos colaborar en la permanencia democratización de una nueva comunicación y convivencia digital hacemos y compartimos una redacción sin fronteras y para la educación ciudadana somos una comunidad que despierta sentido de pertenencia que quiere ayudar a que la gente cuestione pero también que reciba respuestas una comunidad formada por comunidades por grandes temas que son también creencia y posiciones lo nuestro es trabajar y unificar para construir una sociedad de bienestar y de eso de ser diferentes vivimos felices y orgullosos te invito a conocer a mi comunidad ojalá porque también quiero que sea la tuya